Caminando siento cosas de este mundo Que me hacen despertar Si solo no me encuentro Él me está ayudando Para escondir a cambiar Me estoy entrenando junto a ti todos los días Y mis sueños se han venido a transformar Cambiar con religiones, estructuras y doctrinas Que no supieron vidas moldear Quiero estar solo con vos Quiero estar solo con vos Tu vida llena un amor Quiero estar solo con vos Quiero estar solo con vos De una buena relación Ceres y motores navegan las ciudades Sin encontrar dirección Deprimen ya sus vidas El vicio contamina su gran corazón Solo no te sientas El seguro está a tu lado Para darte poder y amor Y juntos lograremos La locura de este mundo Romper sus normas Quiero estar solo con vos Quiero estar solo con vos Tu vida llena un amor Quiero estar solo con vos Quiero estar solo con vos De una buena relación Quiero estar solo con vos Quiero estar solo con vos Quiero estar solo con vos